y la licitación esta que hoy se llevó a cabo la apertura de ofertas, ya que solo quedan dos empresas y esto ocurrió a puertas cerradas en Guanajuato. Solamente nos dejaron ver a través de un monitor de televisión el procedimiento. Ahí está Carmen Pizano, pero hoy las llevaron a ustedes una gira, Carmen. Sí, ayer justamente lo comentábamos aquí sobre esta gira que hace la Secretaría de Salud de Guanajuato para exponer o que todos los demás medios de comunicación veamos el trabajo tan eficiente y bien hecho de Intercontinental de Medicamentos. Lo digo así porque esta es la intención que tiene obviamente la Secretaría de Salud. Parece ser que es una estrategia que de antemano pretende defender el resultado que con seguridad se va a dar después de esta licitación, de esta apertura de paquetes económicos y pues lo más seguro es que se ratificará este contrato. ¿Apostarías en contra? No, no, no. No, claro que no. Yo ahorita también les voy a platicar por qué. Por Intercontinental de Medicamentos y de Mesa. Hoy fuimos a Intercontinental de Medicamentos, a sus instalaciones en Silao. Nos dieron una vuelta por estas oficinas, esta bodega de distribución que tienen ellos. Ellos surten a cuatro jurisdicciones, que es la jurisdicción 7, 8, 1 y 2, es decir, toda la zona norte de Guanajuato, incluyendo León, Silao, Guanajuato Capital y los municipios del norte. Y bueno, nos comentaba Franco Álvarez, quien es el gerente intercontinental de medicamentos aquí en Guanajuato, que todas las instalaciones, el equipo, los robots y absolutamente todo lo que hacen ellos para la distribución es propiedad de la empresa, no es dinero salido del gobierno del estado y que la licitación del contrato que tienen con el gobierno del estado ya lleva todas estas implicaciones. También nos decía que tienen 800 computadoras para que ya todo sea a través de medios digitales, es decir, para poder emitir una receta, las emiten a través de internet y así permiten tener como todo un control de los medicamentos. Esto pues suena bastante bonito, suena como bastante eficaz. Ahí mismo el subdirector de salud y el personal de la Secretaría de Salud estuvieron defendiendo que con este sistema que implementa intercontinental de medicamentos se ha logrado reducir, más bien eficientar en un 20% el control de los medicamentos y reducir también las pérdidas económicas porque tienen un sistema de unidosis. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la gente llega a urgencias con, no sé, que no lo pueden controlar la presión alta y solamente necesita una pastilla intercontinental. No le dan todo el frasco. No le dan todo el frasco, exactamente. Intercontinental tiene un sistema para dar como la dosis individual y entonces solamente le administran lo que requiere. Esto fue pues como un mecanismo de defensa. Lo que llama la atención es que, bueno, las instalaciones de Intercontinental son bastante grandes, tienen 5 mil metros cuadrados, tienen capacidad de almacenar 9 millones de dosis de medicamentos aquí en Silao y me comentaba el gerente de Intercontinental que dan empleo a 600 personas. Yo le pregunté cuánto tiempo habían tardado en montar toda esta estructura tomando en cuenta que la empresa llegó aquí en 2013 una vez que se asignó la primera licitación porque no se ganó. Se declaró desierta y se le asignó. Dos veces. Dos veces, exactamente. Él nos decía que ha sido un proceso de años, que la última como gran inversión que hicieron fue en el año de 2016, a principios con esta nueva estrategia de las unidosis y que, bueno, son inversiones paulatinas que hace la empresa. Y esto que mencionaba de los 600 empleos. Le pregunté qué riesgo había para una empresa. Por ejemplo, tiene que estar a la expectativa, ¿no? Porque como empresa, si las licitaciones son así cada año, pues no sé, si yo fuera a empresa a mí me daría miedo tener una inversión tan grande con robot, con toda... E ir el siguiente año a otro recurso. Sí, ir el siguiente a otro recurso y a lo mejor que no me lo den, ¿no? Le pregunté cuáles eran estos riesgos y pues dijo que el riesgo principal pues era justamente no tener, no lograr la licitación, pero que por eso estaban demostrándole al gobierno del estado que pues podían cumplir con todos los requisitos que les ponen, que tienen mejor calidad y que, bueno, la intención era conseguir la nueva licitación y en caso de no tenerla, pues entonces se tendrían que retirar del estado y retirar la inversión. Los empleos, también los 600 empleos. Ha pasado, ¿no? Pues... En los cambios de sexenio ha pasado constantemente. Hay empresas que han tenido estas inversiones y llegarán nuevas y tienen que ir con todo. Han ganado mucho dinero, han hecho buen negocio, es lo de menos liquidar a unas gentes y retirar los robots y llevárselos a otra parte. El tema es cuánto le cuesta al contribuyente guanajotense, al erario público de la entidad, estas medicinas, si hay alguien que se las puede dar más baratas o no, porque tampoco tenemos ahorita datos para hablar de eso. No, tampoco. Pero podemos investigarlo. Sí, lo vamos a investigar con seguridad. Y este otro factor que se me estaba pasando por ahí... Porque es un mercado cautivo también. Tú no vas a llegar a poner una tienda para ver a quién le vendes. Tú sabes que hay millones de derechohabientes del Seguro Popular que requieren medicamentos y hay un histórico que te dice cuántas aspirinas y cuántos antidiabéticos y cuántos etcétera consumen en Guanajuato. Entonces es un negocio seguro también. Y bueno, ahí reconocían también que mensualmente sí tienen bastantes, bueno, algunas multas, pero que son menores porque solamente, por ejemplo, a veces se les olvida surtir algún medicamento o a veces, como deben tener como cierto material en stock, a veces no cumplen con el requerimiento mínimo y que, bueno, mensualmente se pueden estar dando algunas multas a esta empresa. Y aquí hay un gran, gran tema. El Seguro Popular es deficitario. Tarde o temprano los subsidios desde el gobierno, todo subsidiado tendrán que crecer. Puede llegar el momento en que sea incosteable y sería... Es un crimen pensar que puede haber quien esté obteniendo utilidades o que pueda haber moches o que haya... Existan fugas de dinero que acorten la vida del servicio del Seguro Popular, que en su momento fue una medida populista de Vicente Fox que han visto los otros gobiernos obligados a mantener porque el presidente que quita el Seguro Popular no sé cómo le va a ir a este país en este momento. Así es. Es la salud universal, pero no se valdea hacer negocio con ella. Por eso tanto interés en observar cómo se manejan la distribución de medicamentos, la construcción de hospitales, entre otras cosas. Muy bien. Muchísimas gracias a ambas. ¿Algo que se me nos quede? No, para mí no. ¿Algo que se te olvidaba? No, no, ya no. Bueno, a Carlos Martínez y también a Alfonsina Ávila, muchísimas gracias.